En Atlanta, para evangélicos, católicos, y gente que no asiste a ninguna iglesia. Vida a la iglesia. WTCA, 102.1 FM y 1010. Y en internet, VidaAtlanta.com. Y ya estamos en vivo, 12 en punto del mediodía, y como cada viernes, recibimos a los abogados que pelean por ti. Son los abogados de Castán y Leca, hoy como siempre, tratando temas de inmigración, casos de accidentes, casos de trabajo, comiencen a hacer sus preguntas a través de nuestro Facebook Live de Vida, o llamando al 678-634-8292, y aquí con los expertos, bienvenida abogada, Ileana, bienvenido abogado Alex. Gracias por tenernos, hola a todos. Gracias, gracias, buenos días. Y comenzamos inmediatamente las preguntas, recuerda marcar al 678-634-8292, o simplemente mandarnos tus preguntas a través del Facebook Live de Vida. Abogada, llegó enero. Así es. La época de los impuestos. La época de los taxes, de los impuestos, muy frecuente en nuestra comunidad latina, que nos gusta enero por eso. ¿Qué está pasando con los casos de inmigración y los impuestos? Los impuestos son claves para su caso de inmigración, especialmente si está pidiendo la residencia. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar que no va a hacer carga pública. ¿Se acuerdan estas, las nuevas regulaciones, de cuáles estábamos hablando hace dos semanas, pero siempre la ley ha estado así? Uno tiene que comprobar que no va a hacer carga pública. Y ahí importan los impuestos, cómo se declararon con su pareja, con su esposo, si eres el patrocinador o ella, o si es otro miembro familiar. Los impuestos importan ambos para la persona que lo está patrocinando y la persona que si se necesita un cost sponsor, como se dice copatrocinador. La última semana he hablado con muchos de mis clientes sobre los impuestos, porque los tienen que hacer correctamente y hay muchas, muchos lugares donde pueden caer en fraude con el ARC. Pero esta es la pregunta, ¿qué es hacer los impuestos correctamente? Porque muchas veces nosotros los latinos nos gusta que nos devuelvan mucho dinero. A todos nos gusta. No vamos a mentir. Entonces, ¿qué es hacerlo correctamente? Primero, lo más importante que se tiene que acordar que tomar dinero que no le pertenece bajo las regulaciones de los impuestos es robarle dinero al gobierno americano. Y eso es un crimen y es una felonía y puede ir a la cárcel si se da cuenta de la ARC o por propósitos de inmigración le pueden denegar el caso por razón de no hacer los impuestos correctamente. Por ejemplo, si declara a demasiado gente en sus impuestos, por ejemplo, unos niños, primitos, sobrinos, nietos que no viven contigo, que viven en otro país y tú no les mandas dinero, no tienen que estar presentes en tus impuestos. Porque te pueden pedir en cualquier momento el comprobante de dónde está ese dinero que has mandado o te pueden hacer una famosa auditoría. Un ARC, sí. Sí, pero el ARC, y si no le dan un audite del ARC, a inmigración les importan los impuestos. Cuando inmigración ve todos esos dependientes, ellos sí le van a pedir las pruebas y si no los tiene, ¿qué pasa? Le deniegan el caso. Puede ser, no es que él tiene el problema con el ARC, pero con inmigración. Y los jueces de inmigración les encanta pedir los impuestos y les encanta denegar casos por razón de no hacerlas correctamente, no reclamar todo el ingreso que hizo, no poner la categoría correcta o poner demasiado dependientes. Estos son los tres escenarios donde hay más fraude en la área de los impuestos. Pero fíjese cómo algo que uno piensa que puede ser un agregado y no tan importante, puede terminar con que a usted no le aprueben un caso. Sí, por eso es que consulta con un abogado y yo siempre que tenemos discusiones con mis clientes, no, tú tienes que hacer los impuestos correctamente, pero es que yo tengo que pagar impuestos, pues sí, tienes que pagar impuestos. El gobierno americano, antes de darle un beneficio, de darle a la ciudadanía, de darle a la residencia, quiere ver que tú eres un miembro de la sociedad responsable, que contribuye a la sociedad americana y que como cada otro ciudadano paga los impuestos, trabaja, gana dinero y paga lo que debe al gobierno. Y es importante esto que está diciendo la abogada porque lamentablemente muchos de nosotros a veces, como dice la abogada, ponemos 10 dependientes, queremos recibir, pero sin embargo estamos exponiéndonos a que nuestro caso sea denegado y me encanta porque estamos hablando con la verdad y precisamente esa es mi otra pregunta. Está pasando ahora en Georgia una situación que viene ocurriendo hace unos años, pero como que se ha ido agravando. Son los famosos casos que toman algunos bufetes de abogados que sabe que el caso no tiene solución, que sabe que va a poner a su cliente de puertas a la deportación y que de todas maneras lo asume. Bueno, y se está viendo más ahora porque la gente tiene miedo, tiene miedo y está buscando una solución, como dice Iliana, estamos hablando antes, si tú vas a tres o cuatro abogados y los tres o cuatro te dicen una cosa, pero viene uno y te promete que te van a arreglar todo, como dicen en inglés, un red flag, una bandera roja, tiene que tener mucho cuidado. Salió un caso ahora en North Carolina, otro en Portland, donde le sacaron dinero a los inmigrantes prometiéndole que le iba a sacar los papeles, era un fraude, era un fraude, tiene que estar seguro que la persona con quien está hablando es un abogado, mira a ver si tiene una página de web page, puede buscar en el Georgia Bar, si la persona tiene. Yo puedo llamar, abogado, si yo sospecho de que mi abogado no es el correcto o que no está haciendo las cosas bien, yo puedo llamar al board de Georgia? Sí, tú puedes llamar y lo toman bien serio los casos de eso. Puede ir al internet, georgiabar.org, puede llamar al bar, puede hacer un complaint, puede investigar antes que firme o firmar algún documento o darle dinero a esta persona, tiene que verificar que la persona tiene una licencia y primero que si tiene una licencia, que tiene una licencia válida. 678-634-8292, marque, haga su pregunta, 678-634-8292, y si en este momento no sabes a quién llamar y has tenido un accidente de tránsito, han pasado unos días y todavía no tienes abogado, este es el número, 770-800-700, 770-800-700, son los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti, es que cuando hablamos de compensación, ellos buscan la que tú te mereces y van en donde te hayas accidentado, si en este momento estás en el hospital escuchando vida y todavía no tienes un abogado y tuviste un accidente, ellos van a donde tú te encuentras en cualquier lugar de Georgia, por supuesto, también tenemos especialistas en inmigración, casos criminales aquí, en vivo a la abogada Iliana y el abogado Alex, nos preguntan, abogada, por cuánto tiempo debemos tener los impuestos hechos correctamente, me dijeron que por lo menos por 10 años, ¿eso es cierto o no? Depende, depende de para qué está aplicando, si son 10 años, si está pidiendo cancelación de remoción en la corte, a los jueces requieren comprobantes que ha estado presente en el país por 10 años y los impuestos son un pedazo de prueba perfecto, maravilloso para un juez, especialmente hechos correctamente, pero otra vez quiero enfasar, qué es lo que significa hechos correctamente, es primero reclamar, reportar todo lo que ganó y pagar los impuestos sobre todo lo que ganó, segundo, poner la categoría correcta, entonces si está casado, va a matar los impuestos merit filing jointly o merit filing separately, casado junto o casado separado, pero siempre casado, no soltero y no cabeza de familia porque va a tomar más dinero, le van a regresar más dinero del gobierno si es que pone cabeza de familia, por ejemplo, pero si no vive solo, si vive con su pareja y están legalmente casados, esta categoría no es correcta y me dicen muchos de mis clientes, pero ella no tiene seguro, pues no importa, está casado, ella puede pedir un tax ID number, pero todavía no ha llegado, no importa, lo importante es que se pidió el tax ID number y usted le comentó a su contador que está casado y no está viviendo solo y muchas personas me dicen, pero el contador así me dijo y tienen razón, confían con el consejo de un profesionalista que se supone que es el que sabe, verdad, pero creo que por razón de el ARS no va a ser audita una persona por dos mil dólares más, lo más probable es que no, por esto es que muchos contadores toman avantage de esto y le consejen y le ponen los impuestos así, pero no piensan lo de inmigración, lo que puede ser sin consecuencias con el ARS puede ser con gran consecuencias con inmigración y como ya hablamos, la tercer categoría donde se hacen errores son los dependientes, generalmente no puede reclamar a alguien que no está viviendo con, con, en casa. Pero pasa mucho, qué bueno que nosotros estamos tocando este tema el día de hoy, porque muchas veces por dos mil dólares de más usted pierde la oportunidad de estar en este país y arreglar su situación en cuanto a cambiar su estatus migratorio. Ponga mucha atención a este programa, un programa didáctico, piense muy bien con quién va a hacer sus taxes y más si usted está cambiando de estatus. Es mejor ir con un contador público con licencia que sabe cómo hacer los impuestos y que no va a cometer ninguna fraude. Ahora hay una excepción de esta regla que dije solamente va a reclamar los niños que ven con usted. Si tiene su hijo en México o en Canadá, también lo puede poner en los impuestos, pero nadie más, solamente de estos dos países, no los centroamericanos. Pero tiene que tener los comprobantes que mandó apoyo financiar a México durante el año y no puede ser unos 100, 200 dólares, tiene que ser, hay ciertos números dependiendo del país, por ejemplo por México es dos mil quinientos por año o más que dos mil quinientos, creo que dos mil quinientos y un dólar para poder poner a su hijo que está en México. Entonces sus primos que viven en México no. Excelente, los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti, expertos en caso de accidentes de trabajo, casos criminales, inmigración y estamos en vivo a través de Vida Atlanta 102.1 FM y 1010. Nos preguntan buenas tardes abogada, yo estoy en Panamá, soy venezolano, pero tengo residencia de Panamá, me fui de Venezuela por persecución y ahora en Panamá mi esposa y yo hemos sido víctimas de racismo, no nos dejan trabajar y de hecho hasta nos agreden en las calles. Tenemos visa americana, es la famosa visa de turismo, podemos aplicar por asilo o por tener residencia de Panamá, ya no podemos. Sí, entiendo, perfecto, sí, parece que tienen un muy buen caso de asilo político de los dos países, como hablamos antes, cuando uno tiene residencia en otro país, más del que país de su ciudadanía, tiene que comprobar el asilo o la persecución en ambos países y este es exactamente el caso de opinión política en Venezuela y de raza, persecución por razón de su raza en Panamá. Es muy buen el caso, yo le aconsejo que si pueden llegar a los Estados Unidos y pedir el asilo político y me pueden llamar cuando llegan para hablar en más detalle y para someter su aplicación de asilo político, pero les aconsejo guardan las pruebas, reportan el crimen en la policía, lo de la discriminación, de asalto en la calle, esto todo se tiene que comprobar, solamente su palabra no será suficiente para ganar el caso. 678-634-8292, estamos en vivo a través del Facebook Live y por supuesto, los abogados de Castanileca tienen una línea abierta las 24 horas para que usted llame. Es detenido en este momento por la policía, son las 12 de la medianoche, llámenlos, ellos les van a responder al 770-800-700, 770-800-700, recordar que tenemos dos localidades, estamos en el 51 de la Lenox Point, esto es en Atlanta, y también estamos en la Steve Reynolds Boulevard, los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti, y nos vamos para donde el abogado Alex, experto en accidentes, abogado Alex, tengo un caso, tuve un accidente, así nos explican, he recibido el total de las terapias, sin embargo, sigo teniendo problemas, ¿qué se puede hacer? cuando ya la persona, el consultorio en donde estás yendo, te dice, es que ya el seguro de la otra persona no cubre más. Bueno, con la ayuda de un abogado se puede buscar más tratamiento, lo que tenemos que tener consciente es cuánto es la póliza que estamos hablando, si es una póliza solamente de 25 mil dólares y tenemos biles de 30 mil dólares, sabemos que ahí estamos bien apretados, tenemos que negociar con los hospitales, con los doctores, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuánto es la póliza, y por eso es bien importante también tener la póliza suya, hay uno que se llama MedPay, que se paga a los médicos, y otra cosa que se llama UM, si no es suficiente el dinero que tiene la otra persona, tenemos que ver la póliza de la persona que causó el accidente, más la póliza suya también. Y volvemos donde nuestra abogada Eliana, abogada experta en inmigración, está pasando mucho, y volvemos al caso de los famosos fraudes con inmigración, que están haciendo muchísimas oficinas de abogados allá afuera. Si soy mexicana, y tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos, me han dicho, mira, vaya, que usted puede arreglar con el famoso los 10 años, ¿qué debo hacer? Porque sé que no puedo aplicar para asilo, pero el abogado me dijo, sí, vamos a someter asilo, que en lo que se averigua el caso, ya tienes un permiso de trabajo. ¿Qué hago si un abogado me da esos lineamientos? Me llamas, me llamas para que yo te dé la advertencia, qué va a pasar, y cuáles son las consecuencias, y explicarle bien por qué no se puede hacer, y por qué no debería hacerlo, o a cualquier otro abogado, pero no se queda si este su situación, no se queda con las promesas desde un abogado que le quiere meter en este proceso, es meterlo en Boca de León, es ponerlo en un procedimiento de deportación, además, es fraude otra vez en contra del gobierno y abuso del sistema del asilo político, porque típicamente, si hace excepciones, pero son muy limitadas, típicamente el asilo político se tiene que someter durante el primer año de su entrada en el país. Si no hizo esto, tiene que comprobar que cambiaron las circunstancias en su país, así que en este momento, es muy peligroso para usted que regrese, eso es difícil, eso es muy difícil. Vuelvo y hago la pregunta, porque a veces el asilo político, un año, pero hay otros abogados que han aplicado por el famoso asilo humanitario. Eso ya es un animal diferente, si eso es un poco más diferente, tiene diferentes requisitos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si su familia está aquí en los Estados Unidos, eso se toma en cuenta, la persecución en el pasado, en contra de la persecución, del temor de la persecución en el futuro, es algo diferente, pero también es casi imposible de ganar en Georgia, como siempre hemos hablado, solamente un porcentaje mínimo de los casos se ganan. Los casos buenos son casos donde la persecución tiene persecución en el pasado, la persecución es reciente, o es de un país como Cuba o Venezuela, donde es obvio, es por todas partes de las noticias que están persiguiendo a muchas personas, que no te puedes poner en opuesta, oponer el régimen político. Esto, esto es la razón por qué se inventó la ley de asilo político, y típicamente no para ayudarle a la gente económicamente, no para ayudar a la gente, protegerlos en contra de crímenes organizados en sus países. Excelente, 678-634-8292 es el número, 678-634-8292, sufriste un accidente, tienes problemas con inmigración, o en este momento te arrestaron por estar sin licencia, un familiar nos está viendo y todavía no tienes un abogado, esta es la firma que tienes que llamar, 770-800-7000, 770-800-7000, son los abogados de Castan y Leca. Abogada, abogado, estoy en USA, con visa de turista, un autobús me pegó, pero ya mi fecha de regreso es el 10 de febrero. ¿Puedo intentar algún caso? ¿Qué pasa si decido y si lo logro llamar a un abogado y tengo que irme del país? Bueno, lo que. O si estoy fuera. Lo que hacemos en ese caso, le podemos mandar a un doctor por el tiempo ese, si la persona tiene que regresar a su país, le podemos a ver si esa persona puede buscar un doctor, una, una clínica. Vamos a, vamos a acceder la visa por esa razón. Aclaramos el punto, ok, lo chocó un autobús, tiene que salir el 10 de febrero, puedo llamar a los abogados de Castan y Leca al 770-800-7000 y la abogada Ileana, entonces es una combinación. Y eso es lo que siempre pasa en la oficina de nosotros, tenemos los accidentes de trabajo, los accidentes de automóvil y Ileana siempre están hablando con mi cliente de accidentes y siempre trabajamos juntos en los casos de eso. Sí, estamos un equipo y trabajamos juntos. Un momentito, ahora mismo, claro. Estamos en vivo a través del 678-634-8292, los abogados de Castan y Leca, los abogados que pelean por ti, recibimos esta llamada. Buenas tardes. Hola, buenos días, o tardes, lo que sea. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, mire, nada más tenía una pregunta para usted, abogada, bien, bien rápida. Sí. Mire, lo que pasa es que yo estoy casado con una ciudadana y yo entré con visa y quisiéramos arreglar por ajuste de estatus. Perfecto. El problema está, abogada, es que hace 15 años yo tuve un DUI. Ok. Y desgraciadamente, cuando a mí me paró la policía, yo andaba tan borracho que le di por error al oficial un ID que el amigo me había prestado para entrar al bar. Yo no me di cuenta hasta el otro día que ya estaba sobrio, me di cuenta de lo que pasó, pero me dio miedo decirle a la policía que esa no era mi ID, porque tenía miedo que me empezaran a preguntar de quién era, cómo la tenía yo, o que me fueran a acusar de otro crimen. Entonces, lo que hice fue que mejor lo dejé así, fui a corte, cumplí con todo, pero nunca aclaré que es ahí digno de la mía. Mi pregunta es, abogada, ¿cómo me va a afectar a mí si las huellas van a salir con el nombre de mi amigo si pongo el caso de inmigración? Bueno, hay manera de cómo manejar este problema. Yo loco de no discursar tantos hechos de su caso en aire, como es algo confidencial, creo que mejor puede venir en mi oficina o me puede llamar por teléfono. No se preocupe, hay manera de cómo enviar los documentos desglosando todos los detalles, explicando qué es lo que pasó, pero para propósitos de inmigración, usted no dio información falsa para obtener un beneficio inmigratorio, así es que no va a tener otra base de lo que se dice inadmisibilidad, lo más probable, pero lo que yo voy a hacer es tomarle las huellas dactilares, enviarle al gobierno una demanda que me da su record, a ver qué va a salir, para andar preparados y con anticipación en los documentos que vamos a someter. Sí, abogada, mire, nada más una pregunta así bien rápido. Inclusive, yo no sé, ¿habrá forma de que inmigración pueda inclusive ver esta ID? Porque, o sea, si ellos la ven, si ellos la ven hoy, inmediatamente ellos se van a dar cuenta que no fui yo, pero o nada más va a salir como mi nombre con el récord o cómo sería eso. ¿Le tomaron las huellas dactilares hace 15 años? ¿Cuándo pasó eso? Pues yo creo que sí, la verdad no me acuerdo nada. Entonces va a salir todo, va a salir que es usted y va a salir que usted ha usado otro nombre y de hecho los formularios de inmigración siempre preguntan, ha usado otro nombre y tenemos que hablar con la verdad. Ah, sí, pero a lo que me refiero es, ellos podrán ver, o sea, podrán ver la foto del ID que yo usé ese día, o sea, pueden ellos verla o solamente aparece el nombre, es lo que yo quisiera saber porque si la pueden ver. Es posible, es posible que se puede ver todo, depende de cómo las agencias mantuvieron su récord. A veces hace cinco años es el crimen y no entraron nada en el sistema y no sale nada, a veces hace 15 años y sale todo, por eso es que pedimos el récord del gobierno para ver qué va a salir. Ok, bueno, muchísimas gracias abogada y seguro tendremos una consulta, entonces si hay manera. Gracias, espero su llamada. 6, 7, 8, 6, 3, 4, 82, 92, nos puede seguir llamando en vivo en estos minutos finales y a usted que nos acaba de llamar, este es el número que tiene que marcar, es el 770-800-700-700, la abogada Iliana, lo va a esperar con muchísimo cariño, dele tiempo a que llegue a la oficina y haga su consulta al 770-800-700, son los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti, casos de inmigración, casos de accidentes, casos criminales, ellos son especialistas, estamos hablando de un bufete completo. Sí, sí, tenemos 11 abogados, un staff alrededor de 30, tenemos la oficina en Steve Reynolds, 4131 Steve Reynolds, tenemos otra en la 51 Lennox Point en Atlanta, eso estamos creciendo, buscamos los mejores abogados para ayudarle a las personas en su caso. Yo creo que la experiencia, habla por ustedes, de verdad, muy, usted pregunta a las estrellas, usted va al website, es que usted tiene que visitar el bufete de Castanileca, casos de inmigración, casos de accidentes, una línea abierta para ti, las 24 horas, 770-800-700, vamos ya con los consejos finales, última pregunta, ¿qué está pasando? El cierre más largo en la historia de los Estados Unidos de cualquier gobierno. No tenemos noticia, no tenemos idea de cuándo va a abrir el gobierno, ya es casi un mes, un mes de casos perdidos en, o audiencias perdidas en la corte de inmigración de los casos no detenidos. En la corte federal, federal dice que no va a tener dinero pasado febrero 6. Entonces. Se complica los casos, se complica los servicios de gobierno, o sea, está complicando mucho las cosas, y a lo mejor le pone presión al Congreso a llegar a un acuerdo. Ojalá, ojalá, tenemos que seguir las noticias, de hecho, antes de venir, me llamó un cliente que tenemos corte, se supone que tendremos corte la semana que viene, y me dice, vamos o no vamos, digo, yo no sé, seguimos las noticias, si abren, vamos, si no abren, nos quedamos en tú en casa, yo en oficina, y le van a dar las nuevas citas, esto estoy hablando solamente de la corte de inmigración, casos no detenido, la agencia de ciudadanía y naturalización sigue abierta, siguen aceptando aplicaciones, siguen procesando las entrevistas, y todo como si nada, ¿por qué? Porque cada vez que mandamos una aplicación, mandamos un giro postal, con un monto pesado, bastante heavy, ¿verdad? A veces, por esto es que siguen trabajando ellos. Mi consejo final es que si primero se mantengan informados, especialmente si tienen una corte que viene pronto, y segundo, en la época de los impuestos, reportan todo el dinero que ganó, reportan en la categoría correcta, y solamente reclaman a los dependientes, que de verdad, apoya financiamente. Sí, y sobre los accidentes, la semana pasada vimos otro caso, donde siempre estamos hablando, donde la compañía del seguro le mandó un cheque a la persona, diciendo que, para que te pueda ir al médico, era para decirle descaso, si tiene un accidente de automóvil, o un accidente de trabajo, por favor, no firme ningún documento, no, 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 no cambie un cheque, llame a nosotros, o cualquier abogado, antes que haga eso, siete setenta, ochocientos siete mil. Muchas gracias. Los abogados de Castanileca, los abogados que pelean por ti, cada viernes a las doce del mediodía, inmigración, casos criminales, expertos en accidentes, vamos en donde tú te accidentes, no puedes movilizarte, ellos van en cualquier parte de Georgia, siete setenta, ocho cero cero, setenta cero cero, será hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias. Gracias.